también está haciendo política, quien deja hacer a otros también está haciendo política. Siempre me acuerdo de una charla de unas señoras que llegaron a un cine, al Gomón, un día y nos dicen, dicen, no, pero esto es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un festival de cine político. Entonces entran a la sala, dicen, bueno, vamos a entrar, porque es gratis, vamos a entrar. Cuando salen de la sala, dicen, es muy buena esa película, tienen que cambiarle el nombre al festival. Para nosotros en realidad eso es como un logro, como es un logro poder tener películas como las de María, como las de otras mujeres luchadoras, como las de otros hombres luchadores, como las de otras realidades. Nosotros por eso tenemos en el festival una sección también que es el FISIP temático, que en realidad todas las películas tienen un tema en particular. Y tenemos que saber que nosotros somos parte de todo esto. Y que, bueno, si hay una cosa así que a través del festival se puede lograr, la podemos lograr a través de personas como, o sea, a través de lo que nos cuentan todos los realizadores. Y a ver si todos nosotros podemos contar la historia de, en algún momento, que sea sumamente positiva con todo esto. Así que que nos ayuden a pensar y que ayudemos a pensar a otros, que ayudemos a poder ver y darnos cuenta de que no somos los, o sea, que estamos dentro de una macro que nos maneja a todos. Y van por todo, como dice María, como hemos pasado en determinado momento la película de Bilderberg, para saber lo que es el club de Bilderberg, Operación Cóndor, ahora estamos con la Operación Atlántico, en donde quieren ir por todo. Entonces tenemos que saber desde acá que a poder analizar las situaciones y tratar de evitar, por lo menos, aunque no sea lo mejor, lo que vamos a hacer, pero ir subiendo, digamos, esta... Y este año nosotros tenemos un lema que es, por una democracia plena, sin mentiras, sin noticias falsas, ni guerras jurídicas. Y agregamos luego, sin presos políticos. Pero justamente porque ahora tenemos las dictaduras mediáticas y, o sea, comunicacionales y jurídicas, donde el poder tiene una injerencia absoluta, el poder, el macro, que nos quiere hacer pelota. Y a través de la medio ambiente, a través de querer todo. Ellos quieren que en el mundo seamos 2.000 millones de personas en lugar de 6.000. y eso... Pero bueno, estas películas son las que ayudan a que tomemos... Que sepamos que se puede luchar y se puede ir adelante. Un detallito. Esta película está a disposición de los movimientos sociales, de las personas que las quieran dar. Ya se está dando por todo el país, con organizaciones de solidaridad con Cuba, feministas, sindicalistas. Y bueno, si quieren anotar el correo de resumen, no sé si está en el... Pues estamos... Sí, estamos... ¿Qué pasa si lo ponemos? Claro, ponemos el correo de resumen. Si no, está el Facebook de la película, que lo atiendo yo. Y bueno, me conectan. Porque la película está pensada para hacer cine comunitario, para que se comparta. Y próximamente, cuando se cumpla un año de su estreno, la vamos a liberar ya para que la pueda ver todo el mundo. Pero la idea es que sirva para debatir y para hacer la revolución. Gracias. Gracias.